El secretario general del PSOE se ha querido anticipar al encuentro que mantendrán mañana domingo y el lunes Rajoy y Merkel en Santiago de Compostela. Por ese motivo ha elegido la misma ciudad para presentar allí un decálogo de medidas económicas para generar empleo en Europa. Pedro Sánchez quiere contrarrestar los mensajes sobre la recuperación que prevé que van a salir de ese encuentro y además pide a Rajoy y a Merkel que cambien sus políticas. Vamos a Santiago de Compostela en directo. Ángela Loira. Así es, porque a juicio de los socialistas la recuperación económica que vive en estos momentos nuestro país es muy débil. De hecho, Pedro Sánchez ha asegurado que de no cambiar en los próximos meses este crecimiento se esfumará. Entre las medidas económicas que propone destaca la depreciación del euro para facilitar las exportaciones y la creación de un plan de empleo específico para aquellos países con una tasa de paro superior al 15%. El secretario general de los socialistas pide al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, y a la canciller alemana, Ángela Merkel, que rectifiquen sus políticas económicas. Pedro Sánchez lo llama pacto por la competitividad del trabajo y la cohesión social, pero el acuerdo que le propone a Merkel, Janker y Rajoy es que reconozcan el error de sus políticas económicas. Hagan una enmienda a la totalidad, a la política económica que han planteado durante estos últimos años, corrijan el mal rumbo de la economía en nuestro país y en Europa y pongan como principal prioridad de las instituciones comunitarias españolas la creación de trabajo. El líder del PSOE califica la recuperación de España de débil y augura que se esfumará, dice, en los próximos meses, si no cambian las políticas. Unos cambios que para el PSOE incluye un plan específico para aquellos países cuya tasa de desempleo supere el 15%. Ahí entra para los socialistas el doble objetivo del Banco Central Europeo, con el pleno empleo y la estabilidad de precios. El BCE, a juicio del PSOE, también debería de depreciar el euro. Dice Pedro Sánchez que así aumentarían las exportaciones. Las otras medidas van encaminadas a lograr la unión bancaria, la unión del mercado de trabajo y una política energética común. El líder socialista afirma que Rajoy y Merkel tienen mañana muy poco que celebrar y mucho que rectificar. Aunque el líder socialista no ha querido olvidarse del otro gran caballo de batalla del PSOE en las últimas semanas, la reforma de la ley electoral. Sánchez acusa hoy al PP de identificar la regeneración democrática con solucionar sus problemas internos. Y cuando estamos hablando de la ley electoral, exige cuando menos del concurso y el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas, una del Partido Popular y otra del Partido Socialista. Es por ese motivo, asegura Sánchez, que piden la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados.